Las tropas ucranianas continuaron hoy su contraofensiva en el frente sur, liberando varias localidades en una demostración más de Kiev, que no está dispuesta a ceder territorios bajo ningún concepto. Las tropas rusas han respondido intensificando sus ataques en el frente de Kupyansk, en la región nororiental de Kharkov. Con esto comenzamos nuestro informativo. Titulares. Ucrania desafía a Rusia y envía buques al Mar Negro. Un carguero comercial se arpó del puerto de Odessa por un nuevo corredor marítimo. Rusia amenaza con hundir esos buques tras retirarse del acuerdo que permitía las exportaciones ucranianas de granos. En Alemania avanza un plan para despenalizar la marihuana. El proyecto que el gobierno espera entre en vigor a fines de año prevé legalizar la posesión de hasta 25 gramos de marihuana para fines recreativos y permitir a los individuos el cultivo de hasta tres plantas. Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral anuló la supuesta inscripción de Cristian Zurita, un movimiento político diferente al de Construye, con el que presentó su candidatura para las elecciones presidenciales de ese país el próximo domingo. Esto en reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio. Rusia lanzó esta madrugada una oleada de ataques con drones que han dañado silos y almacenes de cereales en un puerto fluvial del Danubio. Así lo ha informado el gobernador de la provincia de Odessa en Ucrania. Es el más reciente ataque contra la infraestructura de ese país tras la decisión de Moscú de poner fin a un acuerdo que garantizaba el tránsito seguro de buques cargueros a través del Mar Negro. Pese al fin del acuerdo, Ucrania intenta exportar sus productos por el llamado corredor humanitario. A continuación, un repaso a la creciente tensión que vive esa región. Verano, arena, sol y mar. Las playas de Odessa reabrieron por primera vez desde la invasión rusa. Aunque parezca paradisíaca, esta ciudad del Mar Negro está en medio de una batalla de intereses geopolíticos y militares. Rusia es desde hace tiempo la potencia naval del Mar Negro con su flota apostada en Crimea. Pero las costas occidentales las controlan Rumania y Bulgaria, miembros de la OTAN. Y parte de la costa oriental pertenece a Georgia, país aspirante a ingresar en la alianza. En el sur, Turquía, también miembro de la OTAN, controla el único acceso a través del Estrecho del Bósforo. Cuando empezó la guerra, Rusia minó las aguas ucranianas y bloqueó sus puertos, incluido Odessa. Ello interrumpió las exportaciones ucranianas de cereales y afectó a millones de personas, sobre todo en los países africanos. Después de varios meses de incertidumbre, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y la ONU negociaron un acuerdo el año pasado para que Rusia permitiera a Ucrania exportar sus cereales. Pero en julio de este año, antes de una cumbre ruso-africana, Vladimir Putin se retiró del acuerdo y Moscú anunció que los barcos que atracasen en puertos ucranianos no estarían seguros. Las tensiones aumentaron y Rusia empezó una campaña de ataques contra la infraestructura portuaria de Odessa. Eso obligó a Ucrania a buscar rutas alternativas, exportando sus productos por puertos más pequeños a lo largo del Danubio, en su frontera occidental. Pero de nuevo Rusia intervino. El puerto de Reni, ubicado a solo unos cientos de metros de distancia de Rumanía, fue bombardeado, como se ve en estas imágenes. Ucrania también intensificó sus ataques contra buques de guerra y varios barcos rusos en el Mar Negro. La semana pasada hubo otro enfrentamiento. La Armada rusa lanzó disparos de advertencia contra un carguero con bandera de palaos al no detenerse para una inspección. El barco fue abordado en una operación dramática, pero pudo continuar hacia un puerto ucraniano del Danubio. El presidente ruso ha declarado que está abierto a retomar el acuerdo de cereales, pero solo a cambio de mejorar las condiciones para las exportaciones rusas. Sin embargo, las exportaciones de grano ucraniano siguen bloqueadas en almacenes y camiones, esperándose recogidas, mientras el conflicto del Mar Negro llega a su punto crítico. Otros temas. Alemania está a un paso de legalizar la marihuana. El gobierno de este país ha aprobado un proyecto de ley que permitiría a los adultos comprar y poseer pequeñas cantidades de cannabis. La ley aún debe ser aprobada por el Parlamento. Sin embargo, si lo hace, Alemania sería el primer gran país europeo en legalizar el cannabis para uso recreativo. Al presentar su proyecto de ley a los periodistas, el ministro de Salud afirmó que este representa un giro en la política de drogas de Alemania. Según los nuevos planes, los alemanes adultos podrán poseer legalmente hasta 25 gramos de cannabis. También será legal cultivar hasta tres plantas de marihuana para uso personal. Los mayores de edad podrán comprar cannabis si se unen a clubes sociales sin fines de lucro que lo produzcan. Además, un proyecto piloto incluye la venta de productos de cannabis en tiendas autorizadas. El ministro de Salud asegura querer combatir el mercado negro. Estamos despenalizando, pero lo estamos haciendo de manera que solo se permita el cultivo privado. Se autorice el consumo personal y la posesión de hasta 25 gramos de cannabis no sea ilegal. Pero no todos son tan entusiastas. La policía y los jueces dicen que más regulaciones implicarán más trabajo. Y los médicos advierten que un acceso más fácil a la droga podría afectar el desarrollo cerebral en adolescentes. Por eso el gobierno también quiere aumentar la conciencia sobre los riesgos. La opinión pública está dividida. Según una nueva encuesta, el 45% de los ciudadanos alemanes se oponen fundamentalmente a la legalización, mientras que el 40% está a favor. Hay que tener cuidado, pero la legalización tal vez pueda prevenir comportamientos ilegales. Ya tenemos suficientes drogas para fumar y beber. Me parece un experimento que se puede revisar más adelante. La ley ahora pasará al Parlamento, donde se espera que sea aprobada para finales de este año. Y la amenaza de una acción militar contra los nuevos líderes militares de Níger aún está latente y será tema de debate en la cumbre que mantendrá este jueves y viernes la Organización de África Occidental, CDAO. La Junta Golpista se niega a devolver el poder y ha hecho caso omiso de la presión internacional para restaurar a Mohamed Basoum como presidente del país. Esta situación ha dado lugar a una serie de sanciones que están paralizando el país. Cientos de camiones se hayan paralizados por el cierre de la frontera con Níger. Muchos llevan alimentos y ayuda humanitaria que la población necesita urgentemente. Aunque las sanciones impuestas a Níger por el golpe de Estado solo llevan en vigor unas dos semanas, el país, uno de los más pobres del mundo, sufre sus graves consecuencias. Nigeria, el país vecino, cortó sus exportaciones energéticas, lo que supone el 70% de la electricidad de Níger. Y los precios de los alimentos se han disparado, lo que dificulta aún más la vida diaria. Esto ha hecho crecer el descontento con la CDAO y la simpatía por los militares golpistas. No nos importa la CDAO. La CDAO está hecha a medida de los gobernantes de turno y no la necesitamos. Tanto si la CDAO interviene como sino, Níger está preparado para todo. Decidan lo que decidan, estamos preparados. Los líderes de la CDAO han evitado hasta ahora emprender acciones militares contra Níger para hacer caer a la nueva junta gobernante, aunque afirman haber activado sus fuerzas de reserva. Saben que un conflicto armado podría desestabilizar aún más la región, algo que la organización quiere evitar a toda costa. Y vamos a la economía y seguimos con Ecuador, ¿no? Así es, Silvia, porque el expresidente ecuatoriano Rafael Correa advierte que si la candidata de su movimiento, Luisa González, gana las elecciones en Ecuador, rechazarán el Tratado de Libre Comercio con México y la entrada a la Alianza del Pacífico, argumentando que sería perjudicial al usar el dólar estadounidense como moneda. Por otro lado, tras el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, Ecuador reflejó un repunte en su riesgo país. La prima de riesgo asociada a los bonos de 10 años aumentó 58 puntos en los últimos tres meses. Este indicador convierte a Ecuador en la segunda economía del continente con mayor riesgo país, por encima incluso de Venezuela y El Salvador. Y para saber más sobre la situación económica de Ecuador, conectamos con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito. Gracias por atendernos. ¿Cuáles son los retos económicos a los que se enfrentará el ganador o ganadora de las elecciones? El ganador o ganadora de las próximas elecciones, de las elecciones de este domingo, tendrá que enfrentar dos tipos de retos económicos. Por un lado, problemas estructurales y por otro lado, temas fiscales. El Ecuador, desde el punto de vista estructural, es una economía cara, poco competitiva y además poco flexible. A la economía ecuatoriana le cuesta adaptarse a este mundo tan cambiante. Y para complicar un poco las cosas, la economía ecuatoriana dolarizada no puede devaluar. Y por otro lado, enfrentamos temas fiscales. Un gobierno con un importante déficit y además con serias dificultades para conseguir créditos. Bien lo decía usted, con un alto riesgo país, lo cual encarece cualquier crédito para el Ecuador. Por otro lado, como mencionamos, Rafael Correa dijo que si gana su candidata Luisa González, rechazará el Tratado de Libre Comercio con México, así como el ingreso a la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son las razones que da? A ver, es complejo entender el razonamiento que está atrás de esa declaración. Porque la economía ecuatoriana es una economía más bien pequeña. El PIB de Ecuador equivale a un milésimo del PIB del planeta. Entonces, nuestra única oportunidad de crecer es hacia afuera, llegando a los grandes mercados del mundo. Pero si una economía tan grande como Alemania busca integrarse en el mundo, es absurdo que una economía ecuatoriana como la del Ecuador no lo haga siendo pequeña. Es difícil entenderle a la declaración de Correa. Yo sospecho que hay sobre todo temas ideológicos por atrás, una desconfianza de integrarse con economías grandes y democráticas. Pero no, recordemos que cuando él fue presidente sí se hizo algunas cosas para acercarse a economías como la venezolana o la iraní, las cuales no son ni grandes ni democráticas. Vicente Albornoz, muchísimas gracias por estas informaciones. Un gusto. Y seguimos en la región. El nuevo presidente paraguayo, Santiago Peña, que asumió el cargo este lunes, tuvo su primer encuentro con el sector empresarial, en el que resaltó el potencial de su país para el comercio regional, debido a su ubicación geoestratégica. En una conferencia celebrada en el Banco Central del País Peña, destacó la ubicación clave de Paraguay en el proyecto del Corredor Bioceánico, una carretera que atravesará Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, conectando así el Atlántico con el Pacífico. Ante unos mil inversores internacionales, el presidente aseguró que Paraguay está a las puertas de dar un gran salto económico. Y nos vamos a Argentina. Así es, nos vamos a Argentina porque en las recientes primarias presidenciales el candidato ultraliberal Javier Milley obtuvo el respaldo del 30% de los votantes, representando una variedad de sectores, desde trabajadores con empleos precarios hasta grandes empresarios. Las propuestas de Milley, que incluyen medidas como la dolarización económica y la privatización de sectores clave, generan opiniones diversas en la sociedad. Los analistas políticos lo describen como un candidato de orientación ultraliberal y señalan semejanzas con otras figuras populistas de derecha en la región. Sin embargo, no hay evidencias en su plataforma de que se trate de un candidato antisistema. Bueno, analizamos la situación política en Argentina tras el sorprendente triunfo de Javier Milley con el politólogo Andrés Malamud en Buenos Aires. Gracias por acompañarnos hoy. Después de este resultado, hay muchos que dicen que Milley está cerca de la presidencia. ¿Usted qué opina? Está más cerca, buenas noches, que antes de las elecciones. Pero no mucho más cerca. Porque lo importante es tener en cuenta que estas no fueron elecciones, sino selecciones. Fue un procedimiento de internas partidarias para seleccionar a los candidatos. El domingo en Argentina no se eligió ni un solo cargo nacional. Ni presidente, ni diputado, ni senador. Por lo tanto, lo que tenemos ahora son las cinco fórmulas presidenciales que van a competir desde cero en las elecciones de octubre. Está más cerca porque se genera un momentum en la opinión pública y porque esto es una encuesta a cielo abierto, o más bien un censo. Todos los argentinos pudieron votar y expresar su preferencia. Pero solo votó el 69%. Así que hay un porcentaje mayor que se quedó en casa y que no sabemos lo que piensan. Por lo tanto, este resultado definió candidaturas, pero no anticipa el resultado. Interesante lo que nos dice. Bueno, Javier Milley sacó el 30% en todo el país. Ganó en 16 provincias. Es un voto federal, como hace tiempo no se veía. ¿Por qué cree usted que ganó en esos lugares en los que normalmente gana el peronismo y que juntos por el cambio nunca pudo hacerlo? Esta es la clave. Ganó en 16 provincias sobre 24 que constituyen la República Argentina. Hay dos provincias que son las más importantes de todas, porque tienen la mayor población y los medios de comunicación. Son las dos Buenos Aires, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En estos dos distritos que concentran el 45% de la población, casi la mitad, Milley salió tercero. Por eso no lo vimos venir. Pero ganó en 16 provincias donde, para gobernador, van a ganar o los macristas o los kirchneristas. Es decir, o el partido tradicional de la oposición, junto por el cambio, o el gobierno actual, que es el peronismo. ¿Por qué ganó Milley? Porque en esas provincias solo se votó candidaturas a presidente y a diputados nacionales. No se votó candidaturas a gobernador. Pero en cinco provincias, de las 24, se votaron candidatos locales también. Y ahí Milley es una mala elección. ¿Qué significa esto? Que las elecciones nacionales y provinciales están desconectadas. Y cuando ha hecho una votación simultánea, Milley va a bajar su capacidad de atracción. Porque la gente en las provincias sigue votando los partidos tradicionales. Milley, si llega a ganar, no va a tener ni un solo gobernador de los 24. Porque la gente lo quiere a él, no quiere a los que vienen con él. Claro, bueno, y esa es mi pregunta. Si llegara a ganar, ¿cómo podría Milley llevar adelante un gobierno con poco apoyo parlamentario y sin ningún gobernador de su partido? No podría. Esto es algo duro de decir, pero los politólogos sabemos que en América Latina ningún presidente que carezca de escudo legislativo termina su mandato. Y el escudo legislativo es el tercio en el Congreso. La capacidad de bloquear un juicio político, un impeachment. Si Milley gana con una elección similar a la que tuvo en las primarias, va a tener 40 diputados sobre 257. Y 8 senadores sobre 72. La única posibilidad que tiene de evitar los juicios políticos es aliarse con los partidos establecidos. A los que él vilipendia como si fueran el maligno. Así habla él, porque tiene un vocabulario satánico, bíblico. Así que tiene dos posibilidades. Y lo decimos por los antecedentes comparados. Si el Congreso lo bloquea, él puede cerrar el Congreso o el Congreso puede despedirlo. Estas experiencias se viven en muchos países de América Latina y Perú es el caso más claro. Cerrar el Congreso es lo que hizo Fujimori en 1992. Ser despedido por el Congreso es lo que le pasó a Pedro Castillo en 2023. Esos son los escenarios que se abren ante un presidente hiper minoritario. Que es lo que Milley sería si ganase. Bueno, escenarios un poco grises para Milley. Muchísimas gracias Andrés Malamud por este análisis. Buenas noches. Otros temas. Un tribunal ordenó la confiscación de bienes de la Jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua luego de acusarla de ser un centro de terrorismo. Esta acusación hace alusión al papel de la institución durante las protestas antigubernamentales del 2018 que dejaron a más de 300 muertos. El entonces rector, José Hidiáquez, participó como directivo de la alianza opositora en encuentros de diálogo con el gobierno. El presidente Daniel Ortega considera las protestas como un intento de golpe de Estado. Su gobierno además mantiene una relación tensa con la Iglesia Católica, agravada con el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, un gran crítico de Ortega, que fue condenado en febrero último a 26 años de cárcel por traición a la patria. Y la oposición en Colombia convocó para este miércoles una jornada de protestas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro en distintas ciudades del país. La convocatoria de la llamada marcha de las mayorías surgió por los recientes ataques contra uniformados en el país. En el más reciente, tres policías fueron asesinados en el departamento del Cauca el sábado pasado, zona donde operan las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. Las movilizaciones llegan además en momentos de gran convulsión política en el país, luego de que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, admitiera el ingreso de dinero ilegal a la campaña presidencial de su padre. Y nos vamos a Ecuador. El expresidente Rafael Correa dijo en una entrevista desde Europa que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue un complot para evitar que su movimiento político Revolución Ciudadana ganara en primera vuelta. Correa dijo textualmente que Villavicencio les era más útil muerto que vivo y aseguró que sectores de la derecha podrían estar involucrados en el asesinato del candidato. En tanto, el movimiento que lidera Correa pidió la impugnación de la inscripción de la candidatura de Cristian Zurita, quien entró en reemplazo del asesinado Villavicencio, porque supuestamente estaba afiliado a un movimiento político diferente al de Construye. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano anuló la supuesta inscripción al otro partido, permitiendo así su candidatura. Lo dicho, el CNE desestimó el recurso que presentó el movimiento de Correa para impedir la candidatura de Cristian Zurita y esta noche debe oficializarla. Nos vamos inmediato a Quito para ampliar esta información. Ramiro Carrillo, ¿cuál es el ambiente que se vive allá en Ecuador y cómo queda ahora el panorama electoral en ese país? Un cordial saludo, Cecilia. Bueno, el ambiente es de mayor tranquilidad porque se bebía en las últimas horas un estar en vilo frente a la decisión que podría tomar el Consejo Nacional Electoral frente a posibles objeciones. La única que se ha presentado por parte de la Revolución Ciudadana con el liderazgo de Rafael Correa ha sido desechada por falsa y frente a ello se prepara un informe en el CNE que será resuelto como aseguras esta noche y así se completa el panorama de candidaturas para la decisión que deberemos tomar los ecuatorianos el próximo domingo. Ocho candidatos. Cristian Zurita será oficializado esta noche como el reemplazo presidencial ante el asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora las aseveraciones del presidente Rafael Correa deberán ser comprobadas y mantenerse en el resguardo y en la opinión popular con las debidas decisiones que se deben tomar. Sí, bueno Ramiro, precisamente de eso quería hablar. El expresidente Correa acusa a la derecha del asesinato de Villavicencio. Dice que fue un complot para afectar al aspirante del correísmo. ¿Qué impacto tienen esas palabras y qué peso tiene aún la figura de Correa en Ecuador? Sí, en efecto tienen mucho impacto desde luego. El peso que tienen los pronunciamientos, las ideas del expresidente Rafael Correa son gravitantes realmente en nuestra política. tanto para su seguimiento, tanto para los detractores que los tiene en enorme medida. Ahora las aseveraciones que hace deberán exigirse. No ha habido pronunciamientos al respecto. Respecto a que es la primera acusación directa que se hace a un sector político ecuatoriano a la derecha de tener la autoría del asesinato a Fernando Villavicencio. Y en segundo lugar, que eso afecte a la candidatura de la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Eso también se puede leer entre líneas, que hay datos de que sí le han afectado y negativamente a esta candidata. En todo caso, sí. El expresidente, a pesar de vivir en Bélgica, fuera del país, y tener juicios y sentencias en su contra, su opinión todavía es muy, muy gravitante en el ámbito político ecuatoriano. Muchísimas gracias, Ramiro Carrillo, desde Quito. Hasta pronto. Otros temas. Continúan las labores de rescate en la isla hawaiana de Maui, una semana después de que los incendios forestales se cobraran la vida de decenas de personas y destruyeran miles de edificios. Siguen llegando donaciones para ayudar a los residentes que han perdido sus hogares y sus medios de subsistencia. Muchos habitantes de Maui continúan sin electricidad y escasos de suministros. El gobierno federal ha prometido grandes cantidades de ayuda. El presidente Joe Biden dice que tiene previsto visitar el país este lunes junto a la primera dama, Jill Biden. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. En Canadá, los incendios forestales amenazan la capital de territorios del noroeste y el Unaif, donde cientos de personas fueron evacuadas por vía aérea. Las carreteras de salida de la zona quedaron bloqueadas por las llamas. Los incendios sin precedentes que se han propagado por todo el país en las últimas semanas han arrasado millones de hectáreas y aún arden más de mil focos. Y también un fuerte incendio desatado en la noche de este martes en la isla canaria de Tenerife está fuera de control. Las llamas han devastado ya más de 800 hectáreas de bosque en el noreste de la isla y varios pueblos tuvieron que ser evacuados. Durante las últimas semanas, las islas canarias han sufrido una intensa ola de calor. Y un nuevo informe alerta sobre el riesgo del acceso al agua. Según el Instituto de Recursos Mundiales, una cuarta parte de la población mundial no dispone de agua suficiente para satisfacer la demanda del consumo humano, la agricultura y la industria. Y esta cifra va en aumento. La quema de carbón, petróleo y gas está agravando la crisis climática. El planeta no solo sufre olas de calor más intensas, sino que las sequías también son una fuerte amenaza. El agua escasea en el mundo. Veremos mucha más competencia por los recursos hídricos. Eso significa que los años en los que hay menos agua y cada vez son más, se cerrará el grifo de alguien. Una persona no podrá acceder al agua cuando la necesite. Y tampoco para la producción de energía. Si pensamos en la región del Medio Oriente y el norte de África, les falta agua para los hogares, para los alimentos. Así que hay mucho en juego. 25 países ya están afectados por una escasez extrema de agua. Sus consecuencias son graves para la población, el acceso a los alimentos y las economías locales. Los países de Oriente Medio y el norte de África son los más afectados. Para 2050, todos los habitantes de la denominada región Mena sufrirán de estrés hídrico extremo. India, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka figuran también entre los países más afectados. Además del cambio climático, el desmesurado consumo de agua por parte de la agricultura y la industria es el principal causante de la crisis. Mientras que en el norte global el consumo de agua apenas aumentará en las próximas décadas, en la región del África subsahariana, azotada por la sequía, se duplicará con creces. Esto obedece principalmente a la expansión de la agricultura de exportación. Para evitar que las cosechas se pierdan, se necesita un mayor uso sostenible del agua. Algo que no se practica ni en la mitad de los países. Eso tendrá enormes implicaciones, especialmente para nuestras industrias agrícolas que dependen tanto de la cantidad y la oportunidad del agua. Por lo tanto, creo que es un tema muy importante a tener en cuenta en la COP. En los grandes debates sobre el clima, no nos podemos permitir dejar de lado el agua. Pero tampoco vemos que se mencione como una prioridad algo que realmente deberíamos hacer en estos debates. Muchos de los países más afectados necesitarán ayuda financiera para gestionar mejor la crisis del agua. Y el tiempo se está acabando para garantizar que todo el mundo tenga acceso al agua potable. Y con esto terminamos nuestro informativo. Les recordamos que estamos actualizando y ampliando nuestros contenidos también en nuestra página web y en redes sociales constantemente. Así que los invito a seguirnos por allí también. Gracias. Hasta luego.